Así forma el conjunto de Trogli Argentinos Juniors, esta noche. Navarro en la valla, Prosperi, Sabia, Gentiletti, Escudero, Bogado, Mercier, Ortigosa, Domínguez, Blandi y Niel. Los hinchas de Independiente, que todavía... No han llenado una tribuna que habitualmente quien viene a este escenario lo logra, tiene a estos titulares. Gabarini, Tuzio, Julián, Velázquez, Galeano, Maxi Velázquez, Frede, Godoy, Mareque, Gracián, Patricio Rodríguez y Silvera. Allí con el Pato Rodríguez, ahora con Gracián. Dejan una virgencita y una botellita con agua. Señores, el partido en marcha, aquí en este escenario. La pelota la está buscando Federico Domínguez. Aquí aparece, Mercier, va para Escudera. Mite el bolígrafo Escudera. La busca Bogado. Domínguez. Aquí viene Prosperi. Ahí está el gol de Niel. Señores, Zanahoria, Gabarini, manda la pelota al córner. Preocupado Garnero, ¿no? ¿Cuántos gestos de Garnero? Va el centro, va, mano, mano, penal, 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 penal para Argentinos. Y la complicación tenía que llegar del costado, esta vez con una pelota quieta. Por eso Garnero se toma la cabeza. Porque le estaba contando a sus auxiliares donde él veía los problemas y donde no se modificaban. Tucio reclama, los hombres de Independiente también. Muchachos, en vez de reclamar, ¿por qué no le pegan a la pelota? Digo, ¿no? A ver. Que la pelota da en la mano, da en la mano. Ahora, sé intención por parte de Zimera. La cámara lenta es un lío, ¿eh? Le va a pegar Néstor. Recto al arco, el capitán. Se va a adelantar a Ortigosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Argentinos! Lo hizo Ortigosa, señores. A los 33 minutos. Argentinos Juniors, 1. Independiente, 0. Néstor. El gordo lo hizo. Hay jugadores que tomen tanta carrera en el fútbol argentino que se vayan hasta fuera del área en la media luna. En el lugar más extremo de la media luna. Porque da la sensación, cuando viene la carrera, en el que cambia el paso, en un momento determinado. Ahí está, ¿eh? Cambia el paso. Que te va a matar. Amaga. Y la tira justa, arriba. Difícil de agarrar para cualquier arquero. Pero da la sensación que por allí algo le puede pasar en el camino. Porque es un recorrido largo. No sé si... Espera, le dice Tuchia. Silvera para Tuchia. Oh, mete el capitán. Ahí está Silvera. Sabia. El pato. Le erró. Insiste Rodríguez. Centro que va. Está el empate. Gracián. Gol. 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 De Independiente. Lo hizo Leandro Gracián, señores. Buen centro del pato, Rodríguez. Empata el partido. Veinte minutos y medio. Uno a uno le encuentra. No pudo salir rápido. Y Argentinos le dio todas las ventajas. Todas las ventajas. Le dejó armar la jugada a Silvera. El centro a Tuchio. La pelota que pasa. Rodríguez que... No acierta. Gracián sí. Después del centro de Rodríguez. Gracián entra libre, solo. Cara interna. Una complicación para Argentinos. Un respiro para Independiente. Iba a entrar Martínez. ¿Sabés quién se iba de la cancha? Hasta el papelito ya estaba escrito. Gracián. Sí, señor. Martínez a calentar de nuevo. Gracián sigue en la cancha. Ahí va Parraba. Espera Silvera. Se la tiró muy atrás. Martínez. 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 La pelota la está buscando por allí. Lo doy. Y el señor Pitana, señores. Aquí en Paternal. Marca el final del partido. Han empatado. Uno a uno. Argentinos Independiente. ¡Gracias! ¡Gracias!